Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video aquí en su canal, en esta ocasión vamos a estar trabajando un diseño con efecto encaje vamos a estar utilizando estos siguientes colores que son el blanco de Fantasy Neos vamos a estar utilizando también este cover que es el Shine Hub, no sé qué quiere decir Hub, pero también es de Fantasy Neos espero alcancen a ver los nombres perfectamente estos colores son muy 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 bonitos, este cover está muy precioso, trae algunos destellos y vamos a estar utilizando también este mate de la colección mate, es un rosita de la marca MC y con estos tres colores vamos a estar haciendo este diseño adicionalmente a esto vamos a estar utilizando el pincel con el skin número 14 que ya ustedes saben que es el que yo estoy utilizando últimamente y es con el que estoy haciendo las aplicaciones en esta vez vamos a estar utilizando foil, pegamento para foil, pero eso más adelantito los van a estar viendo aquí vamos a estar haciendo lo que es la uña del dedo meñique como un efecto marmoleado, pero en esta ocasión va a ser en blanco y rosa en este blanco y en este rosa, pero el rosita recuerden que es un poco más bajito que el que utilicé en el video pasado puesto que estos chicos además es una colaboración con una amiguita de nosotros que se llama Han Neos MX, espero que lo haya pronunciado muy bien, si no aquí a continuación les va a aparecer lo que es la imagen de su canal para que pasen a visitarla, a darle su apoyo y a ver el diseño que traía en colaboración conmigo yo ya nos estuvimos poniendo de acuerdo en hacer un diseño con tema libre pero que el color que predominara fuera el color rosa entonces yo por eso les traigo esta propuesta yo esperando que te guste amiga este diseño lo hice con mucho cariño y con todo corazón para hacer nuestra colaboración ya que tú eres una persona muy 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 linda aquí que nos enseñas mucho, que nos muestras muchos y diferentes diseños y en cada video tienes algo nuevo que mostrarnos la verdad es muy talentosa nuestra amiga así que yo les sugiero que vayan y pasen al canal de ella si no, de todos modos aquí en la descripción del video les estaré dejando lo que es el link a su canal para que pasen a buscarla, la verdad no se van a arrepentir tiene bastante contenido, muy buena calidad en los videos que ella sube son de muy 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 buena calidad se ve, se aprecia super bien te explica muy muy bien y pues yo espero que pasen a darle su apoyo ahí al canal de ella y el video que ella sube en colaboración conmigo que le regalen su like si les gusta que le dejen sus comentarios y que le digan que van de parte mía si es que quieren decirle y pues bueno aquí vamos a estar narrando el video pues lo que ya se me está adelantando mucho espero que no les haya distraído mucho de lo que es el diseño aquí lo que vamos a estar aplicando o lo que estamos aplicando es el cover shine de la marca Fantasy Neos y lo vamos a estar aplicando en toda la cama de la uña esta uña la quise hacer toda la base de este tono puesto que aquí vamos a estar poniendo lo que es el efecto encaje que va a ser un foil con el efecto encaje pero la verdad se ve muy 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 bonita chicas espero que les guste en especial a ti amiguita que te guste bastante este diseño ya que como les digo yo lo hice con mucho cariño de mucho pues si con mucho cariño para esta colaboración y este y pues bueno aquí ya vamos a seguir aplicando otra última perla en el área de cutícula esto es para darle un poquito más de grosor aquí en el área de cutícula y un poquito de grosor al área de peralte pero a la misma vez chicas recuerden que con esta última perla que yo pongo casi en todos mis videos ustedes la ven es para emparejar lo que es el color y el momento de estar limando no tener tanta tanta este bolita o huequitos que podamos estar dejando y estemos tardando demasiado en lo que es la limada aquí como pueden ver puse una perla de color blanco este acrílico blanco la verdad de Fantasy Neos como que no me gusta mucho se tiene que o sea como que lo tengo que rebajar más con acrílico cristalino la verdad a mi no me gusta mucho este acrílico así como viene ya de fábrica no me gusta puesto que ustedes mismas ven que aunque sea monómero de secador rápido chicas porque yo estoy utilizando el monómero de secador rápido la verdad se escurre o sea no digo que onda con este monómero que purrumpumpuno que pasó y pues por eso no me gusta porque se escurre mucho entonces aquí lo que estamos haciendo es agarrar una perla del color blanco y la matizamos en el color rosa para dar un poquito más de textura a esta uña que lo que es el marmoleado lo que quiero lograr es como les digo un marmoleado y aquí no me está importando como que tipo barrer las perlas porque al último con el drill ustedes van a ver como dejo el efecto esta uña se me ve así enaranjada chicas y la uña del dedo pulgar este se me ven así porque me comí unas papitas chicas antes de hacer el video necesitaba estar muy muy bien comidito para poder hacer este este video y para que todo me saliera perfecto por la colaboración con mi amiga entonces por eso se me ven manchaditos pero como pueden ver ya nada más le puse el acrílico y ya santa paz ya no se ve lo que es lo anaranjadito y pues bueno aquí vamos a poner este color que es el color mate que es un rosa de la colección bueno no de la marca MC de la colección mate y este lo vamos a estar aplicando en toda la base de la uña vamos a estar poniendo esta última perla como pudieron ver en el área de punta y la de difumino hacia área de peralte para perderla entre sí y que mi color me quede parejo y uniforme aquí vamos a estar aplicando de nueva cuenta el cover shine de la marca fantasy neos desde área de cutícula hasta punta recuerden sellar o sea mientras vamos poniendo la perlita en el área de cutícula y llevándola de lado a lado también hay que aprovechar para ir sellándola con la punta del pincel en el área de cutícula y así no tener levantamiento ni desprendimiento prematuro y nuestras uñas nos duren lo que nos tengan que durar que de perdida son de 3 semanas lo mínimo son 3 semanas ya si te duran un mes podría salir este ganona entonces tienes que sellar muy muy bien esa parte y aquí les muestro como quedó la aplicación sin limar o sea no he limado ni he encapsulado aquí vamos a pasar a la encapsular como pueden ver puse la primer perla en el área de cutícula y esta la estoy difuminando ligeramente hacia punta pero de igual manera como pueden ver yo sello el área de cutícula con la pura punta del pincel para tener un poquito más de seguro o para asegurar mi trabajo y para darle efectividad a este diseño a este diseño y este trabajo de que van a durar las uñas y pues bueno aquí ya estamos barriendo la perla que pusimos en el área de peralte y la difuminamos hacia punta así es como quedó esa uña encapsulada porque las demás no las encapsulé aquí les muestro la lima esta 100-100 no sé de qué marca sea pero la verdad chicas no, no me gustó no les voy a decir mentiras hagan de cuenta que es una 150 o sea no está tan poroso el grano 100-100 entonces no está muy muy buena pero pues para el video me salió perfecta aquí vamos a estar usando lo que es el drill vamos a darle la limada a nuestra uña vamos a ir por el área de cutícula recuerda que estas puntas son de seguridad y son de cerámica no calientan solamente no hay que dejar mucho tiempo la maquinita en la misma área para que no te llegue a quemar chicas aquí solamente le estoy dando como una limada tipo envolvente con la misma máquina y aquí me estoy asegurando de sellar muy bien los laterales y después de esto paso a dar una ligera limada envolvente con la misma lima que es la 100-100 de no sé qué marca es con esta misma lima le estoy dando lo que es una ligera limada envolvente para retirar cualquier rayadura de la lima anterior y para dejar parejo el acrílico porque muchas veces no nos fijamos y con la misma maquinita chicas tengan mucho cuidado dejamos algún hoyito un huequito a mí ya me ha pasado por eso yo trato de pasarle el dedo al finalizar de terminar de la limada paso el dedo para asegurarme que quede o sea muy bien limada y no que quede con borditos hoyitos aquí ya solamente se retiro el polvo voy y me lavo las manos con agua y jabón y aquí les muestro este foil que está súper súper bonito chicas me lo compré hace como dos días o sí hace como dos días me lo compré y ese es el pegamento que vamos a estar utilizando ese pegamento lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula hacia punta y vean como el pegamento chicas porque hay muchas chicas que no saben porque están aprendiendo o están empezando en este mundo de las uñas entonces este pegamento como ustedes lo pueden ver es blanco al momento de aplicarlo pero nosotros tenemos que dejar que seque muy muy bien cuando seca chicas se queda transparente totalmente como si no hubiéramos puesto nada eso es la manera o es la como la forma o la manera no ese es el tiempo en que nosotros debemos aplicar lo que es el foil cuando ya se ve así como están viendo aquí aquí yo solamente pongo el foil cubriendo o tratando de cubrir toda 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 la uña lo respiro muy bien lo más que puedo y ya solamente al momento que ya sientes que ya está muy bien pegado retiras para que se te quede en la imagen del foil en tu uña ya nada más en los huequitos que te faltan pues ahí le vas aplicando un poquito más el foil para cubrir lo que es todos los espacios vacíos aquí les mostré el gel este gel vamos a estar dándole brillo a esta uña porque en esta ocasión no voy a utilizar la resina pero recuerden que yo lo hago porque son videos de práctica chicas entonces yo aquí lo que estoy haciendo es pegar las piedritas con la misma pegosidad del gel después de pegar las piedritas acomodarlas a que ya me gustaron a mi gusto paso a lo que es este curar en lámpara por 60 segundos mi lámpara recuerden que es LED y UV de 48 watts entonces yo nomás con 60 segundos queda muy muy lista ya después de esta de la decoración voy a pasar a mostrar lo que es este el finish el gel finalizador para el diseño lo voy a aplicar en las uñas aquí ya como pueden ver ya las apliqué este es el resultado esperando que les hayan gustado recuerda suscribirte al canal clic en la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video nuevo como estos te lleguen y seas uno de los primeros en verlos y recibir un corazoncito de mi parte y pues bueno recuerden también este visitar a mi amiguita Han Neos MX y pues nos vemos hasta la próxima recuerda vivir vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima Chayito Valdez Chayito Valdez